Venga también, tiene nombre de persona buena, para mentir. Clara Chia se revela contra Shakira. Dicen que después de la tormenta viene la calma, y Shakira y Gerard Piqué son el mejor ejemplo de ello, al menos en un inicio. Ya que la cantante y la futbolista han tardado en encontrar un acuerdo de divorcio beneficioso para ambas partes, pero finalmente lo habían encontrado. Sin embargo, en medio de este, existe alguien que no saca beneficio alguno, siendo esta Clara Chia, la pareja de Gerard Piqué. Y es que la joven tiene terminamente prohibido convivir con los dos hijos del matrimonio, Sasha y Milan. Algo que resulta realmente difícil. Sobre todo, ten en cuenta que Gerard Piqué y Clara viven juntos desde hace ya bastante tiempo. Por lo cual el hecho que ellos vengan a visitar a su padre complica a todos los demás, ya que acaban de mudarse de más a una nueva mansión, a las afueras de la ciudad con Dan. Por eso, la joven no ha dudado en pedirle al presidente de las Kings League, que saque la cara por ella en esta situación tan injusta. Tanto que los rumores de crisis vuelven a sacudir la pareja una vez más, a pesar de haber aparecido juntos en Madrid hace apenas un par de horas. Y es que los pequeños acaban de terminar las vacaciones correspondientes al verano junto a su progenitor. Por lo cual no ha trascendido si, durante esos días, estuvo presente realmente Clara Chia. Ya que también a diferencia de lo que algunos podrían llegar a pensar, realmente los pequeños no quieren estar de lo más cerca con Clara Chia. Ya que saben lo que pasó, ya que no son tontos. Al contrario, también se ha difundido el supuesto nombre que le habían puesto a Clara Chia. Y aunque si bien para algunos resulta despectivo, para muchos otros, simplemente duele más que una mentada de madre. Sendo que sus hijos la conocen únicamente como, la trabajadora de papá. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete!